Este es mi remedio, pa'l mal de amor es mi compa Ya me cansé de rogarte mujer, y tú aferrada que te quieres ir Si tú te vas yo no te detendré, nomás no digas que no te advertí Que si me dejas, me mato, 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 me mato un marrano No sabemos que ricas, con la hielera, con las heladitas, me jalo a la banda Con mis amigotas, los que te caían en los palatotes Que venga mi compa, con las dedicas, que hacerme la pera, que hacerme la mala Ya hay que divertirse, ya hay que aparte, que circulen las chelas, échame otro char Me mato un marrano, no sabemos que ricas, con las heladitas, con las heladitas Con las heladitas, con las heladitas, me jalo a la banda Con mis amigotas, los que te caían en los palatotes Que venga mi compa, con las heladitas, que hacerme la pera, que hacerme la mala Ya hay que divertirse, ya hay que vertegar, que circulen las chelas, échame uno char Viento un marrano Me mato un marrano, con ese bocarrita, con la heladita, con las heladitas, me jalo a la banda Con mis amigotas, con mis amigotas, los que te caían en los palatotes Que venga mi compa, con las heladitas, que hacerme la pera, que hacerme la mala Ya hay que divertirse, ya hay que aparte, que circulen las chelas, échame uno char Porque hoy yo me mato, me mato, me mato, me mato, me mato, me mato Mato un marrano, con ese bocarrita, con ese bocarrita, con la heladita, con una heladita, con la heladita Con una colita, con la heladita, con la heladita, me jalo a la banda, con mis amigotas, los que te caían en los palatotes Que venga mis compas, con las heladitas, que hacerme la pera, que hacerme la mala Ya hay que divertirse, ya hay que vertegar, que circulen las chelas, échame uno char ¡Gracias!